...en el torneo de la primera B de la Liga Correntina. Ahí está, la arenga, los chicos vinieron 7 y media, enseguida se cerraron el vestuario, pusieron la música tratando de motivarse, enfrente unos nenes, los chicos de Instituto, claro que son los punteros del campeonato, son mucho más grandes, una mayor envergadura física y futbolística. Ahí se van viniendo entonces los chicos correntinos a este estadio. Esperamos por el puntero del campeonato, aquí vendrán los chicos que tendrán que hacerse grandes hoy en esta noche, piden, claman en corrientes los cordobeses, seguramente con la idea, con el pensamiento de ver muchísimos goles hoy esta noche y usted también por la pantalla de América Sports con producción de torneos y competencias. El 13 de diciembre del 97, a Huracán Corrientes, en Córdoba le ocurrió algo similar, cuando ingresa el equipo visitante. Encabezados por Diego Ortiz, masía sí. Por problemas económicos, no viajó el plantel profesional para enfrentarse en aquella ocasión a Talleres, que perdió, o mejor dicho, no Talleres, perdió Huracán Corrientes, 6 a 0. Ahí están los chicos corriendo, tratando de sacarse los nervios, ¿no? Qué sensación distinta, difícil, ¿no? Por un lado la de jugar, por otro lado saber que enfrente hay un rival mucho más importante, de más guste, muy superior, Macías. Hay dos de los 11 cuando va a Instituto a la cancha, ¿no? Con camiseta roja, vivos blancos. Ahí está el Instituto, mirá, la sacó de los recuerdos. No sé, cada uno tiene un sponsor diferente, es de la otra marca, ¿no? Es increíble. A ver, ahora sí, la reina. Es increíble. A ver, parece Lanús, ¿no? Del 78, Macías. Aquí está entonces en la cancha el puntero, con distintas ropas, pero con las mismas ganas de siempre de seguir en lo alto, de alargar la diferencia en esta zona interior. Está el equipo que dirige Caducha Corti, que hoy debutará en este estadio, ya lo había hecho el 28 de enero en Salta, con una victoria 3-2 a Santa Antoniana. Este es el raro Instituto, con camiseta distinta, cada uno con un sponsor diferente. Algo realmente increíble en este fútbol, que uno quiere, que uno espera que sea profesional. Ahí está entonces, llegando de a poquito mucha gente a este estadio de Instituto Atlético Central Córdoba. Te vas a encontrar con un marco importante cuando transcurra el juego. Y la gente bien ilusionada, hoy empiezan a decir, bueno, hoy 4-5 goles. Esperemos que el partido, y que por el bien de partido, los chicos de la cancha de corriente puedan hacer, por lo menos, un poquito de fuerza, ¿no? Está claro que la mayor responsabilidad está del lado del equipo local. Hablaba del equipo local, Macías. Aprovechamos para que Gustavo Grossi nos dé a conocer los 11 de Instituto Atlético Central Córdoba. Conducidos por Ernesto Corti, entonces el 1 Cabrera, el 2 Fernández, el 3 Alarcón, el 4 Álvarez, el 5 López, el 6 Galarza, el 7 Castro, el 8 Lanís, el 9 Jiménez, el 10 Arría, el 11 Buján. ¿Corti está en el banco? Bien, y empezamos a tratar de conocer estos nombres, hasta aquí poco conocidos, que trae hoy Carlos Campos, nuevo técnico, al menos por hoy, de Huracán Corrientes, Gustavo. En el arco con el 1 Villarino, el 2 Duarte, el 3 Olivares, el 4 Alfonso, el 5 Pérez, el 6 Sánchez, el 7 Ortiz, el 8 Chávez, el 9 Ruiz Díaz, el 10 Vallejos, el 11 Godoy. Bien, te pido, me confirmes, el arquero es Villarino o Ballarino, Gustavo. Ballarino. Bien, bien, hay cambio de arco entonces en los protagonistas. Corti está acá abajo, al lado del banco de suplentes, pero del lado de la platea. El Carucha Corti. No puede ingresar todavía a la cancha, por eso tiene que ver ahí el partido, ¿lo ves? Ahí está. Tuvo mucho que ver en el triunfo de Instituto en Salta, ¿te acordás con los cambios? Que nosotros en algún momento cuestionamos, pero que después la realidad le dio la razón al Carucha Corti. Con el ingreso de Pagani y de la Gocha Maldonado, el Cordobos Maldonado, ¿no? Exactamente. 11 cambios, Ariel, tiene este equipo de Huracán de Corrientes. No es que ninguno de estos juveniles venía jugando. 11 cambios con respecto al equipo que empató con Olimpo. Ahí está la imagen del árbitro, el encuentro, Gustavo. Recordamos entonces las autoridades. Gustavo Basi, el línea número 1, Francisco Rocio. El línea número 2, Pablo Brienza. Ahí cerquita lo tenía Diego Ortizzi, Macías. Va a tener que estar muy atento para evitar el cambio de frente, el conjunto correntino, ¿no? Parece Lanús el equipo de Carucha Corti, Macías, ¿eh? Así es. Lo ven por el sur y se enamoran. Los últimos aprontes, el arquerito cordobés sacando algunas serpentinas. Este que está en pantalla es Diego Ortiz. Tiene 19 años y es correntino. Será el enganche del equipo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se acomodan. Aunque va, en teoría, de punta con el grandote. Pero hay que ver después cómo se acomodan en la cancha. De punta con el 11, con Godoy. Instituto, recordamos, tiene 39 puntos. Jugó 17 partidos, ganó 2, empató 3 y perdió tan solo 2. En esta cancha perdió solamente un punto, ¿no, Macías? Claro, con Olimpo. Después ganó todos los partidos. Además, en esta cancha lleva 30 partidos sin derrotas. ¡A la flauta! El arranque del cotejo será para los chicos de Corrientes, entonces. Esperemos que Basi dé la orden. Ahora sí, ya juegan por América Sports. Inician el partido. Los pibes de Huracán Corrientes con Instituto Atlético Central Córdoba. Van tratando de salir con pelota prolija. Se pierde por ahí costado. Será saque de manos para la gloria. Ya lo hacen jugando con el Tucumano Galar. Basta con los paros, Grossi, por favor. Bueno, yo le cuento. Aníbal Álvarez. Este es el alemán López. De vuelta con Aníbal Álvarez. Otra vez con el Capé, Zarría. Aquí viene Capé. Sigue, Zarría. Falta del 3. Supongo con la recaudación de hoy. Algo harán, ¿no? Sí, han sido pocos los aciertos de Olivares, ¿eh? Ahí comete la falta sobre Zarría. Es uno de los más chiquititos, ¿no? Olivares. Olivares. Y otra vez la pelota de De Nieda que le genera mucho riesgo a los chicos correntinos. Porque de alto va bien Instituto, ¿eh? Con el Mirique Jiménez, con Galarza, con José Mafernández. Se mueven todos en el área. Levanta Buján. Quiso sorprender Buján. La sacó del ángulo el pibe de Ballarino. Un fenómeno. Me encantó lo del arquero. Qué bien Buján también, Macías. La reiteración. Mirá, mirá, mirá. Justo llega Ballarino, ¿eh? Qué atajada, ¿eh? Huracán Corrientes jugó a la chique en el tiro libre, ¿eh? Pero como Buján le pateó directo al arco. Qué atajada de Ballarino. Espectacular, ¿eh? Otra vez el centro. ¡Oh! Se pasaba el arquero. Caso se le mete Olímpico. Una de cal y una de arena para el pibe Ballarino. Así lo mete Olímpico el Pucho. Y no llegó Jiménez pasado, ¿no? Después de la falla de Ballarino. Sorprendido por la tal para Instituto. A ver esta. Porque la tiene el goleador Jiménez. Jugando para el anís. Se viene el mendocino. Atento para sacar Sánchez. Y la contra que viene buscándolo a Godoy. A correr Carlos Godoy. Para sacar Roberto Cabrera. Que jugó justamente mucho tiempo en corrientes en Mandillú, Macías. Claro. Este es José Maferrnández. La tira a largo. Buscando la cabeza. Buscando otra vez la potencia del Melique Jiménez. Para cortar Duarte. Peleando Chávez con Buján. La tiene que quedar a Buján. Cortaba bien Chávez. Por ahora mete y mete el equipo correntino. No hay diferencias sustanciales, Macías. Hay un gran despliegue físico. Pero poco a poco Instituto va copando la parada. Aquí se viene otra vez el negro Sarría. En el área está solo el Melique Jiménez. Jugó por abajo para que venga el arcón. Se entusiasmó a Buján. Viene Buján en el centro de Buján. Lo sacaba justito un hombre. Y la encuentra Bayarino. Mía, mía. Dice el arquerito correntino que empieza a sufrir en la noche de Córdoba. Y por los laterales. Por las puntas. Comienza a herir Instituto. Atento que ahora se viene en la contra el equipo correntino. No, viene Vallejo buscándolo a Godoy. Le va a pegar Godoy. La media vuelta de Godoy. Ataca el equipo de corrientes, Macías. Fue buena la acción de Godoy a pase de Vallejos. Le quedó alta y decidió pegarle de volea. Ahí la vamos a ver. Como se le va alta y no baja. Le pega bien. Controlaba Cabrera. Y ahora viene el ataque otra vez el Miliki Jiménez con Buján. El centro de Buján. A cortar justito. Se quedan del último hombre que era en esa jugada Olivares. Me parece que por bajo puede entrar con más facilidad Instituto que por alto. Ortiz. El que la tiene ahora es Chávez. Que la puntea alto para que la corre el tanque Godoy. A sacar justito un hombre con Cabrera. De vuelta para que salga en el fondo Galarza. Se la deja a domicilio para el Alemán López. Otra vez con Galarza. Hacia el medio para Sarría. Aquí está el Capiz Sarría. Se viene el negro. Libre Sarría puede ser decisivo. Y se vino el ataque ahora Aníbal Álvarez por la derecha. A ver si lo ve el Alemán López. Jugando de vuelta para Sarría. Que está muy libre. Viene Sarría. Otra vez con el Miliki. De vuelta para Sarría. La lleva Sarría. Jugó para el Pucho Castro. Daría el Pucho. Tapa un hombre. De vuelta para el Anís. Bien por Bayarino. Bárbaro por Bayarino. Mire, le digo algo Macías. Me encantó lo del 1. Había sido acción inválida la de Sarría. Ahí cuando la recibe de Jiménez. Con la mano la tiene. De queda Castro. De frente al arco. El remate. Y muy bien. En el achique Bayarino. Y antes que Aramis la vuelve a controlar. Empeza a convertirse en figura el pibe. Y mirá que tira libre que tienen los correntinos ahora. Sí, por falta solo Ortiz. Y a Amarilla, ¿no, Gustavo? Sí, a José Fernández. El primer amonestado del partido. Amarilla para Josema, entonces. Uno de los dos centrales que tiene Instituto. El otro es Galarza. Por los laterales trabajan, como siempre, Álvarez y Alarcón. El que está sentido es el 7, ¿no, Diego Ortiz? Ahí la vemos la jugada. La falta de Fernández sobre Ortiz cuando intentaba escapar. Le quiere pegar el tanque Godoy. También está Diego Pérez. A ver qué hace en esto el equipo correntino. ¿Tendrá alguna preparadita? Ahí están jugando para Godoy. Qué balazo, ¿eh? Le pegó el tanque, ¿eh? La plata pegó en alguien y la controló bien Cabrera. No podía Sarría. Sale bien Rubén Darío Sánchez. Se complicó. La llevaba el Pucho Castro. Aquí viene la contra con Sarría. Por el medio el miliki. Por el medio el miliki. La dejan pasar porque entra Buján. Viene Buján. Le dio Buján el centro. Sacaba Justito como puede. Duarte que saca el número dos. Estiro de esquina para Instituto. Cada vez que ataca, cada vez que...